Desde el Grupo Municipal del Partido Regionalista de Cantabria en el Ayuntamiento de Torralavega, su portavoz, Pedro García Carmona, ha querido trasladar la enhorabuena a los trabajadores por su esfuerzo, constancia y tesón en la defensa de los puestos de trabajo de Isniace, un objetivo cumplido que se ha plasmado con la firma en el ORECLA del acuerdo laboral entre la empresa y los trabajadores. En opinión de los regionalistas, este acuerdo debería facilitar la toma de decisiones definitivas por parte de los administradores concursales, la Junta de Acredores e incluso nuevos inversores que permitiese la reapertura de la empresa en el menor tiempo posible. Un escenario que abre un nuevo futuro industrial para Isniace y para Torralavega y toda su comarca y en el que el Grupo Municipal del Partido Regionalista será un aliado con el que poder contar para lograr que la ciudad vaya recuperando el pulso industrial. Ha concluido García Carmona.